Hola que tal amigos de Doc Sports, bienvenidos a un nuevo episodio de Conoce a la Promesa. En este capítulo estaremos hablando de Daniel Ruiz, una de las joyas de Millonarios. A continuación te mostraremos su historia. Millonarios tiene entre sus filas a un jugador que ya trae mucha atención por sus condiciones y calidad dentro de la cancha. Luego de la salida de Emerson Rivaldo, el equipo azul logró mantener a Daniel Ruiz, un jugador catalogado como una de las joyas del fútbol colombiano. Con tan solo 20 años, Ruiz ya es el dueño de la número 10 del equipo embajador y además es uno de los titulares indiscutible en el once inicial que plantea Alberto Gamero juego tras juego. Este talentoso volante de creación, que además puede hacer las funciones de extremo por su velocidad y regate, nació un 30 de julio del año 2001 en la ciudad de Bogotá. Sus primeros pasos en el fútbol los dio en la escuela Club Deportivo Dinos. Con el pasar de los años, Dani fue mejorando a tal punto de recibir llamados para integrar la selección Bogotá. Luego de esas aventuras en la capital, el Deportivo Cali, cantera de grandes nombres en nuestro país, le siguió el rastro a Daniel, para luego reclutarlo a sus fuerzas básicas. Pero el futuro del talentoso jugador no estaría en la sucursal del cielo. Y luego de dos años, vistiendo la camiseta verde, se mudó nuevamente a Bogotá, donde lo acogió Fortaleza, uno de los equipos más llamativos del país, por sus redes sociales, proyectos con divisiones menores y el gran trabajo que hacen en la formación de jugadores para exportar. En Forta, logró debutar como jugador profesional en la segunda división del FPC. Y en el año 2020, luego de afianzarse en el primer equipo, llamó la atención de Millonarios, club que en diciembre de ese año lo fichó en condición de préstamo con opción de compra. Ya para el 2021, Ruiz agarró rápidamente protagonismo en la liga y en poco tiempo se convirtió en uno de los cerebros del equipo junto a David McAllister Silva. Luego del gran año, Millonarios decidió ejercer la opción de compra ante tantos rumores de una posible salida y compró el 80% de los derechos del jugador por una suma cercana a los 400.000 dólares. Ya para este 2022, el jugador es uno de los grandes prospectos del balompié nacional y muchos afirman que en los próximos semestres saldrá de Millos rumbo a un club del exterior. Bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. ¿Qué les parece Dani Ruiz? ¿Creen que tiene madera para ser un gran jugador a futuro? Dejen su respuesta en los comentarios. Nos vemos en un próximo video.